Lo último que necesitaba el presidente Luis Abinader, sumándole el tema del manejo de la crisis de la selección a la senaduría del distrito, es lo que se está dando con Carolina Mejía. Pero antes, un poco de contexto. Cuando usted ve a figuras como Yayo Sanzlo Batón desmintiendo en su propia cuenta de Twitter que él vaya a ser el candidato a senador, cuando usted ve el rumor de que David Collado podría ser ese candidato, cuando usted ve las declaraciones de Guillermo Moreno de que eso en específico no se ha decidido, es porque evidentemente el presidente está buscando de forma desesperada darle una respuesta a ese asunto. Ellos han preferido, oigan esto, han preferido pedirle una prórroga a la Junta Central Electoral en vez de simplemente decir es Farideh Raful. Queda más que claro que no existe la más mínima intención de que sea Farideh y de que si finalmente es Farideh, dejarla corriendo con el menor tiempo posible para hacerle la maldad a expensas de que cualquier candidato opositor, ya sea en este caso Omar Fernández, logre capitalizar eso. Entonces, vámonos ahora a la alcaldía, que tiene también su problema. Señores, se tenía todo ya una especie como de evento en la cual el partido revolucionario moderno iba a afirmar por los cuatro vientos que la candidata o el candidato seguiría siendo Carolina Mejía, quien ciertamente hace poco decidió repetir, pero ha ocurrido algo. Cuando se contacta a Carolina Mejía para esos fines, la alcaldesa le ha dado largas al asunto. Se puede comprender que una funcionaria ocupada o que trabaje, de repente no esté lista o disponible para tal día, pero lo que no se explica es por qué ella no ha confirmado, no ha confirmado, no se han puesto de acuerdo en la fecha por qué ella no ha confirmado. Eso ha traído preocupación al presidente, porque el mandatario, ya pensando a nivel político, tenía todo su muñeco armado. En el esquema del PRM al más alto nivel, Carolina Mejía es imbatible. No hay quien le gane, no hay forma en que Domingo Contreras pueda con ella. Pero ¿qué ocurre? Que a última hora, por lo visto, Carolina Mejía no se ha decidido. No es que no haya o haya dado el sí, es que simplemente no dice nada. No dice ni no, no dice sí. Y ya el presidente, miren, ya el presidente quiere que ese tema quede resuelto. Ya el presidente quiere categóricamente que la opinión pública sepa que Carolina Mejía va. Pero ella no dice ni ah. Ella no dice esta boca no es mía y esto está trayendo preocupación en el partido. Es por eso que usted ve ahora que de repente saltan con el tema de que Alfredo Pacheco, alcalde de la ciudad, una de dos, o lo lanzaron apresuradamente, o Pacheco, viejo lobo de la política que se olfatea todo, a sabiendas de la crisis, agarra y se tira atento a él, esperando a que a última hora el presidente la pare. Pero es por eso, porque Carolina de repente, no sabemos por qué, no le ha dicho categóricamente voy y vamos a darle. ¿Cuándo es el acto? ¿Dónde es la juramentación de la reelección de mi campaña? Bla, 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 bla. Eso no ha pasado. Hay incertidumbre. Hay misterio a este segundo. Hay falta de certeza sobre el proyecto de Carolina, de si repite o no. Habría que, no sé si es que de repente ella entiende que no, de que no hay forma humana en la cual ella pueda salir bien parada de una segunda y no por falta de capacidad, no, no, nada que ver con eso, sino simplemente por el aspecto político. Carolina, cuatro años más como alcaldesa, es básicamente ser blanco de cualquier escándalo de corrupción, porque David Collado y cualquier otro candidato presidencialista del 28 van a estar pendientes a esa segunda gestión. Van a tratar de quemarla. Si es que la dejan llegar a ser la alcaldesa electa, porque también lo primero es que, bueno, vamos a ver si la hacemos perder para ya en el 28 que ella quede con esa mácula. Pero si repite, bueno, pues tenemos que sacarle un escándalo de corrupción tan pero tan grave que la inhabilite. Algo así como un quirinazo parte 2, para que usted me comprenda. Entonces, yo no sé, y de hecho, sí tengo la información de que gente en el entorno de ella, no necesariamente el expresidente Hipólito Mejía es su padre, no. Tengo información de que gente en el entorno de ella le ha dicho, no vayas, no repitas. Parece ser que una persona muy influyente, que no es su padre, le dijo categóricamente que no cometa el error de ir, porque ya la están esperando para sacrificarla en el altar. Señores, la farmacia Medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicare GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicare GBC es la de nosotros, los dominicanos. Se supone que lo que está ocurriendo hoy día, todas las encuestas dando a Leonel Fernández en un eventual segundo lugar, lo cual nos lleva a pensar que si se da una segunda vuelta, el PLD tendría que apoyar sí o sí a Leonel. Eso es lo que dicen las encuestas. Y yo, por el momento, me voy a limitar a hacer mi análisis en función a estos números. Dos encuestas recientes, una a la de Asia de Media Group y otra más por ahí. ¿Cuál fue la otra firma producción de la encuesta? Sí, sí, es lobo. No sé qué es lobo, pero amén. Entonces, ambas colocan a Leonel Fernández en un segundo lugar. Si esto fuese así hasta el final y si se diese este resultado en las elecciones, pues entonces el PLD de Danilo, más que de Abel, tendrían que apoyar a Leonel. Porque Danilo sabría que, de todas formas, esa base del PLD va a votar por Leonel. Entonces, esto pudiera verse a simple vista como la maldición definitiva de Danilo. Pudiera verse como el colofón de su carrera política. Míralo ahí, tanto que hizo para destruir a Leonel Fernández y al final tuvo que alzarle la mano. Míralo ahí, sepultado históricamente. Leónel tenía la razón, pero no. Hay dos razones por las cuales esto no necesariamente tiene que ser visto así, sino más bien todo lo contrario. La oportunidad de oro de Danilo Medina para cerrar su ciclo con broche de oro. ¿Y por qué? Imaginemos en una segunda vuelta a un Danilo Medina integrado a la campaña de Leónel. Estoy conjeturando, ¿eh? Así como lo hizo Leonel en el 2012 por aquello de que si ganaba Hipólito, cumpliendo su palabra, el expresidente Mejía iba a meter presos a él y a Felipe Bautista. Pero bueno, imaginen a un Danilo Medina en esas andanzas, trabajando codo a codo con Leonel. Señores, esta sociedad lo que vería en eso sería básicamente a un expresidente que por fin logró quitarse ese resentimiento histórico que le impidió durante años avanzar y trabajar junto a Leonel. Un resentimiento histórico que también, hay que decirlo, tiene que ver con el maltrato que sufrió Danilo Medina en el 2008. 2008, 2009, 2010, el maltrato que sufrió Danilo Medina. Pero también Danilo maltrató a Leonel Fernández. O sea, que fue un asunto de que ellos mutuamente se golpearon. Ahí se aplicó la doctrina de aniquilación mutua asegurada, pero a la inversa. En fin, entonces, ese Danilo Medina tiene la oportunidad de borrar ese pasado reciente en el cual la opinión pública lo ve como un ente rencoroso, como un ente incapaz de olvidar, perdonar y de colocarse, digamos, a la altura de las circunstancias. Pero también un Danilo Medina que apoya a Leonel, en caso de que se dé esa predicción de las encuestas, sería el Danilo Medina que se quitaría de encima aquello de que en el 2020 el PLD salió del poder porque Danilo prefirió insistir en el proyecto Gonzalo Castillo antes de que simplemente ponerse de acuerdo con Leonel cuando todo lo que había era una diferencia personal. No un asunto de poder, sino una diferencia personal. Ese Danilo Medina, que es el que está presente en la mentalidad de toda la población, quedaría desmontado con un Danilo Medina que apoye en esa segunda vuelta a Leonel. Eso es así. O sea, él tiene la oportunidad de desmontar todo lo negativo de su legado con eso. No estoy hablando aquí del tema de la corrupción, no estoy hablando del relato en el cual se plantea que el PLD sale del poder en el 2020 porque se divide, pero se divide porque, hay que decirlo, quien da el primer paso para esa división es Danilo Medina. Incluso si el candidato hubiese sido un Francisco Domínguez Brito, a Leonel Fernández se le hace más difícil construir una narrativa que avale su partida. Pero no, fue Gonzalo Castillo. Y dice, bueno, ¿y qué busca este hombre en esto? Empresario exitoso, pero que definitivamente como candidato presidencial no pasó la prueba. Entonces, a Danilo Medina le convendría, si se da a ese escenario, sencillamente sumarse a esa campaña para que todo lo malo que se dijo de él a nivel político en estos últimos cinco años, cinco o seis años, quede totalmente desmontado con su apoyo al expresidente Fernández. Lo de Abel Martínez, ya esa es otra historia que bien amerita, se reflexione sobre la misma en otro capítulo. En este, gracias a usted por llegar a la parte final del mismo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso.